Los imputados por presunta participación en un caso de desaparición forzada fueron vinculados a proceso. La resolución se dio luego de un juicio de amparo en el que un tribunal colegiado de la Ciudad de México falló a favor de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Los imputados Ramón Aybet C.U.B. e Irving Leonel M.B. detuvieron a sus víctimas identificadas con las iniciales de A.I.G.B. y OJLH. Posteriormente fueron encontrados sin vida en el camino a Carrizalillo. Por ello permanecerán bajo prisión preventiva hasta definir el tiempo que llevará su procesamiento. Edgar, esta es la información desde la capital del estado. Muy buenas noches. Buenas noches.